Hola que tal amigos de Autocamping TV Bienvenidos a un nuevo programa En donde vamos a ver Primero Melincuemos Un camping muy bonito que tuvimos Y después le hicimos una nota A unos rodanderos que vienen Desde hace mucho tiempo dando vueltas Y nos cuentan sus historias Esto es Autocamping TV Autocamping TV Ya, you told me the other day You'd be coming back today But you didn't, oh no No, 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 no There's as much that I can do Really far because too And I miss you, hey, hey Show me the way We can be with you You and her, I know I saw you Breaks my heart, but what can I do It is like I know I lost you for good guitar solo I don't know Thanks for listening and listening and listening and getting my heart I don't know My father I was Philip I was in Shout out And he enjoyed You did You and her You tend to be Your I just Expect ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué tal amigos rodanteros? Hoy nos hicimos una escapadita por Melincué. Detrás mío está la laguna de Melincué. Es muy muy interesante los campings, es muy tranquilo el lugar, es muy amplio. En la laguna hay dos campings. En el que estamos nosotros en este momento es un camping abierto, es un camping municipal. Están cobrando hoy, febrero 2021, 500 pesos la noche y 100 pesos por persona, porque también funciona como recreo. Realmente los recomendamos para que vengan y lo visiten. Algo que quiero comentarles, la laguna bajó muchísimo estos últimos años. Entonces tenemos un problema para los que quieren venir con embarcaciones, porque no hay forma de poder dejar las lanchas. Pero dicen que lo están solucionando porque están dragando para poder armar un camino nuevo. Así que ténganlo en cuenta para aquellos que quieren venir a pescar a la laguna. Realmente se lo recomendamos, es un lugar para disfrutar. Ahora los dejo con algunas imágenes del pueblo de Melincué. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Acá estamos con Gustavo y Anitta. Están recorriendo, nos hemos encontrado acá en la laguna de Melincué. Vamos a ver cuál es la experiencia que ellos tienen de estar rodanteando con esta Mercedes Benz 180. Que por lo que tiene, por lo que estuvimos charlando, ya está bastante bien equipada. Contame un poquitito cómo la tenés. Está equipada, bueno, es una Mercedes 94 original y ya nació como Motorhome. O sea que cero kilómetro, bueno, tiene, bueno, motor diesel, tiene una cama de matrimonio plaza y media. Bien. Tiene baño con inodoro náutico con triturador y depósito de líquido cuacal. Un depósito de agua de 70 litros en el chasis, abajo entre los largueros. Y después tiene un suplemento de agua, otro tanque hecho con cañería de PVC reforzada de 110 para tener unos 75 litros más de agua. Perfecto. Tiene una pequeña anafe y después tenemos dos cocinas de gas chicas independientes que las sacamos y las usamos para poder salir afuera. Si les toca mal tiempo, están adentro. Llevamos generalmente la moto, una moto de atrás, una moto 110 que, bueno, dada las distancias que a veces transcurren acá o en otros lugares como en el sur o algo así, no se puede mover uno con el vehículo porque es incordioso el vehículo. Sí, sí. No podés ir a las localidades, no tenés para estacionarte, es largo de la parte de atrás del chasis, entonces es un vehículo. Es más complicado. Súper económico y aparte muy práctico como vehículo. ¿Ustedes cuántos hacen que están navegando por las rutas? Viajando. Viajando más o menos 17, 18 años. Ah, bien. Con la casa rodante de tiro, de tiro. Primero compramos una usada porque, bueno, en aquel tiempo no se usaba mucho y, bueno, compramos una usada. Después, como nos gustó mucho, la cambiamos y compramos una nuevita, cero kilómetros. En la fábrica. En la fábrica. Y después, como ya nos gustó mucho más, compramos una motorhome, pero era una muy grande. Una Mercedes-Benz 608. Ah, un 608. Sí, importante. Ese tenía hasta generador de energía. Ese tenía hasta generador. Mucha baulera, mucho depósito de combustible, tenía un pequeño comedor. ¿Y por qué cambiaron el 608? Yo tuve un problema, yo tuve una enfermedad hace cinco años y era mucho vehículo para que yo manejara, porque él maneja casi siempre. Pero yo manejo cuando él se cansa. A veces hacemos muchas distancias. Vamos a Mendoza, hemos ido a Brasil, a Chile, al Uruguay, a todos. Es mucha distancia para que maneje uno solo. Claro. Entonces yo manejaba. Y bueno, y se me había hecho muy cordioso un vehículo tan grande. Claro. Entonces dijimos, bueno, vamos a comprar un vehículo más chico. Hay mucha gente que hace algo, hace alguna manualidad. Sí, se para en el medio de la ruta o en las plazas y todo eso y vende para poder seguir viajes. Cualquier cosa. Es más, nos encontramos el año pasado con un señor que tiene una panadería y le gusta esto, le gusta viajar. Entonces él se levantaba en la ruta muy temprano y hacía rosquitas, las vendía y con eso seguía. Ah, qué interesante. Era panadero confitero. Entonces viajaba y se fue hasta Ushuaia, Ushuaia hizo cabo virgen, volvió por la 40 y entró por la zona de Eskeli y ya vino para acá. Ah, bueno. Y lo agarró la pandemia en la casa de la mamá en Capilla del Monte. Estuvo ocho meses en la casa de la madre y que la madre tiene panadería, así que él trabajaba de panadero. Se hizo una changa, digamos. Pero bueno, es un caso activo, muy especial. Sí, 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 rodanteros con los que uno se va encontrando a medida que van dando la ruta y que nos cuentan su experiencia y nos dicen un poco cómo sumarse de alguna forma también a esta comunidad. Dale me gusta si te gustó este video y seguinos en nuestras redes sociales que hay más contenido de Autocamping TV. Bueno, espero que les haya gustado este programa. Quisimos poner un poco un lugar que estuvimos visitando estas últimas semanas. Sobre todo camping que no están muy difundidos o que la gente habitualmente le pasa muy derecho porque va a la localidad directamente. Entonces, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a nuestros anunciantes, como siempre decimos, que nos siguen acompañando para difundir esta actividad. Muchas gracias a todos, sobre todo a los rodanteros, esos que nos cruzamos por la ruta y nos cruzamos en los campings con tanta cordialidad, con las que nos saludan. La verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Es un aliento muy grande que nos dan para seguir difundiendo, para seguir expresando todo lo que sabemos como rodanteros y nos vamos instruyendo y vamos comentando a través de cada uno de estos programas. Los espero entonces, ya saben, el jueves 25 de febrero a las 21 horas con nuestro jueves de compras y consultas en donde vamos a estar en vivo respondiendo a alguna de esas preguntas y si podemos también mostrar algo de lo que hay en el mercado que se está ofreciendo hoy para todo el tema rodantero. Así que a todos, muchas, muchas gracias y los esperamos con mucho más Autocamping TV. Autocamping TV